Esto fue lo que trinó la senadora Paloma Valencia respecto a la crisis entre Cruz Verde y Zaratas, alertando a los colombianos. Los usuarios de Sanitas están preocupados, la mayoría no debe estarlo, les explicó. El servicio y medicamentos de la gran mayoría no se afecta. Los medicamentos no PBS son aquellos que no hacen parte del plan básico, son muy pocos. Incluyen tratamientos experimentales o medicamentos muy nuevos que se ganan por tutela. Los medicamentos no PBS son los que paga el estado por fuera de los pagos de salud, con los que se llama presupuestos máximos. Este gobierno viene retrasando sus pagos y sin atender la insuficiencia de recursos ni la deuda acumulada. Son recursos que le debe el estado a las EPS y por lo tanto las EPS a las droguerías y hospitales. Sería una buena oportunidad para que veamos el pago directo, que el gobierno haga la auditoría de las facturas y pague directamente a las droguerías y hospitales, lo que cae bajo el rubro de presupuestos máximos. Así podemos ver cómo le va.